Casimiro Contreras Casimiro, ¿cuál fue la situación? Nosotros, él y yo tenemos un sobrino un sobrino y que ha estado muchísimas veces preso y nos fue a matar a él y nos fue a matar a mí también y hasta la normalidad de los voltes que es una viejita hasta la normalidad de los voltes que es una viejita y hasta por el programa de Hago le quiero que lo pasen ¿Cuándo fue eso? ¿A qué hora? A la una de la noche ¿Fue armado? ¿Fue armado fue? Sí, sí con un polémico ¿Y a dónde ocurrió eso? En la joya arriba En la joya arriba, en el puentecito de Lofrío ¿A matar es usted también? Sí, eso es que la vía a la puerta porque ahora yo hice me hiciera la casa nueva y si va a ser el ganchito me tomo la puerta y quemo la puerta así no te va a autocotear y tuve una culebra y a la muchachita que saca la ropa así no me la voy a quemar o si no voy a frenar en la casa ¿Y por qué usted piensa que le hace eso a ustedes? No, porque es un hombre que no agradece son gente de la raza de papá hay gente madre es un hombre que ha matado que se había cortado que él cambia de una hora a otra su opinión ¿Cuál es el nombre suyo? La única vida es un hombre que no agradece es un hombre que no agradece